Con la llegada de la crisis económica hace cinco años, los mercados emergentes se convirtieron en un refugio para buscar inversiones de alto rendimiento. Sin embargo, las condiciones del mercado están cambiando, provocando que los inversionistas se replanteen sus estrategias. Mientras que los países desarrollados muestran señales de recuperación económica, la mayor parte de los emergentes ha entrado en un desaceleramiento económico debido a que no han podido mantener su alto ritmo de crecimiento y presentan problemas estructurales. Como resultado, los inversionistas han comenzado a retirar sus capitales que tienen en los países emergentes para llevarlos con los desarrollados. La baja de expectativa de crecimiento en México es un signo de que el país también se encuentra ante los mismos problemas que otros emergentes como Brasil. El problema se agrava porque la salida de capitales extranjeros acelera el proceso de decrecimiento de las economías emergentes. En otras palabras, se complica promover el crecimiento porque, en la mayoría de los casos, se requiere de grandes cantidades de dólares mismos que están huyendo del país. Como consecuencia de todo lo anterior, las importaciones se vuelven más caras en estos países y productos sensibles, como los relacionados al sector energético, generan problemas económicos más grandes. Un mayor gasto en importaciones empeora el déficit de la cuenta corriente y, posteriormente, aumenta la desconfianza de los inversionistas que retiran su dinero. Es un círculo vicioso que puede conducir a la quiebra. Las condiciones han llevado a estos países a tener un fuerte déficit de su cuenta corriente y una moneda débil frente al dólar en el mercado de divisas. A pesar de que una moneda débil puede llegar a beneficiar a los exportadores de países emergentes para aliviar los efectos de la crisis, especialistas de Financial Times afirman que no se puede esperar un cambio en el corto plazo, por lo que es importante atender los problemas de manera inmediata. Esta crisis, provocada por el flujo de capitales, se asemeja a las que sufrieron países emergentes en la década de 1990 y que generó una serie de colapsos bancarios, espirales inflacionarios, incumplimientos de deuda extranjera y problemas cambiarios. México se enfrenta ahora a los mismos problemas que los demás emergentes y es necesario tomar las medidas necesarias para evitar una crisis que empeoraría las condiciones económicas.